... Bueno, pues nosotros a lo largo de la mañana de hoy estamos ofreciendo información a la gente que se está acercando a nuestras mesas... ...de tanto lo que es Podemos a nivel nacional, por un lado, por otro lado estamos ofreciendo también información... ...de todo lo que es el proceso constituyente que finaliza el próximo 15 de este mes de noviembre... ...y por otro lado, pues estamos dando también información de lo que es el círculo Podemos de Linares... ...aparte de que estamos ofreciendo la posibilidad a todas aquellas personas que por varias circunstancias... ...bien porque no tengan acceso a internet o bien porque no sepan hacerlo, no se pueden inscribir... ...le estamos ofreciendo la posibilidad de poder inscribirse de forma gratuita, evidentemente, pues en estas mesas que hemos puesto... ...hoy estamos aquí en el pasaje del comercio y también en la zona de la Plaza San Francisco... ...mañana volveremos a repetir aquí en el pasaje y estaremos en la zona de la barriera de La Paz... ...a la altura de la cafetería Mamáquica. Bueno, nosotros ahora mismo nos encontramos en un estado con casi 300 inscritos... ...estamos desarrollando el trabajo de forma muy activa en varios proyectos... ...tenemos un proyecto que queremos traer aquí a Linares, determinados talleres de formación... ...tanto en comunicación y creación de discurso político como en relaciones con los medios de comunicación... ...entre otros, tenemos en, vamos, ya realmente ya una realidad el tema del merchandising nuestro... ...estamos esperando que esta semana el proveedor nos nos pueda facilitar los pedidos que se han realizado... ...de camisetas con un diseño propio de Podemos Linares... ...y evidentemente, bueno, pues afrontando todo lo que es el proceso constituyente... ...y preparados pues para lo que es una vecina que es el proceso constituyente a nivel municipal. Nosotros ahora mismo lo único que sabemos es lo que establece el documento de Pablo Iglesias... ...o los documentos en este caso de Pablo Iglesias, tanto a nivel político como a nivel organizativo... ...como también a nivel ético, en este sentido Pablo Iglesias en su documento... ...que ha sido aprobado por una amplia mayoría, por más de 80.000 personas... ...habla de la no presentación, de no ir a las elecciones municipales bajo la marca Podemos... ...pero no establece nada más, es decir, en este sentido nos deja una libertad de decisión a los círculos... ...que tendremos que adoptar esa decisión, pues evidentemente por parte de la gente... ...es decir, yo no voy a decir ni nadie que es lo que se va a hacer, esto lo va a decir la gente... ...en las asambleas, evidentemente ciudadanas convocadas al efecto. ¿Qué posibilidades hay? Pues ahora mismo existe la posibilidad de no ir a las elecciones municipales... ...o bien de ir con el nombre de una marca blanca, por así decirlo, que sería Podemos Linares... ...o no lo sé, es lo que ahora mismo hay... ...o bien, como bien comentas, hacer una coalición, por así decirlo... ...o ir en plataformas ciudadanas como ganemos, con listas ciudadanas... ...pero ahora mismo evidentemente no te puedo decir nada porque yo tampoco lo sé... ...es decir, estamos en primer proceso constituyente y una vez que finalice dicho proceso... ...pues veremos a ver cuáles son los resultados. Gracias. 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 Gracias.